Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a hablar de la educación superior en Honduras desde el punto de vista ambiental y muchos otros factores que se están mezclando en un año 2021 que está dejando mucha preocupación a nivel del sistema educativo en nuestro país. Pero el caso de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales es único. A pesar de la pandemia no se paró y es el único centro educativo superior del país que tiene clases presenciales. Y hoy nos confirman que a partir del mes de febrero tendrán también clases presenciales. Doctor Emilio Sbey, rector de la UNASIFOR. Gracias por acompañarnos, doctor. Feliz noche y bienvenido. Muchas gracias, Rosendo. Gracias por el privilegio de estar en su programa y con mucho gusto vamos a ilustrar al pueblo hondureño sobre las bondades de esta insignia Universidad Verde que tengo el privilegio de rectorar por más de seis años. Bueno, ¿cómo es que a pesar de las restricciones, de todas las medidas que se están recomendando por especialistas por el tema de la pandemia, ustedes van a tener clases presenciales ya en su universidad que han arrancado justamente con clases virtuales recién esta semana? Efectivamente, la educación de la universidad nuestra es una mezcla armónica entre clases teóricas y módulos de campo. Operamos bajo el modelo de que el 40% del tiempo son clases teóricas y el 60% es campo. Sin embargo, por el tema de la pandemia hemos migrado fuertemente al tema de la virtualidad. Sin embargo, por la naturaleza de nuestra universidad no es posible que todas las asignaturas puedan dictarse completamente en línea. Es así como después de determinado tiempo de que los estudiantes están llevando sus clases virtuales, deberán ir por determinados momentos de tiempo y por pequeños grupos al recinto de la universidad para que puedan desarrollar sus módulos de campo en los espacios naturales que al efecto la universidad tiene para eso. ¿Cómo va a ser ese esquema? Si nos detalla, doctores B.I., de los tiempos en que van a permanecer reunidos, ¿cuántos son? Porque ese es el otro gran problema que nos genera la pandemia, que nos recomienda distanciamiento y que no exista aglomeración. La universidad tiene la logística adecuada para que de manera escalonada los estudiantes en pequeños grupos puedan asistir a la universidad y puedan tomar los autobuses que tenemos con el debido distanciamiento y puedan movilizarse con nuestros profesores a los diferentes espacios naturales. Es ahí donde ellos pondrán en práctica todos los conocimientos que virtualmente han podido desarrollar, por lo menos en las tres semanas previas. Es decir, ¿es clases al aire libre? Para entenderlo así, ¿o van en algún momento a estar en algún recinto, en un salón, en una aula, o todo este curso presencial dentro de la universidad será para reunirles y llevarlos al bosque? Todas las actividades de módulos son en espacios naturales abiertos. Visitan el bosque universitario, visitan la estación botánica de Lancetilla, también tenemos una estación experimental en Comayagua, también visitan las empresas productoras de energías renovables y todas las empresas que tienen que ver con el quehacer forestal y ambiental son visitadas por los estudiantes, pero el común denominador es que todos esos módulos se realizan en espacios naturales abiertos y no se confinan en ninguna aula. Y el tema de los laboratorios, que ha sido otro de los elementos que a nivel de la máxima casa de estudios San Pedro Sula, los docentes nos han explicado cuando les consultamos que no arrancan las clases presenciales por ese otro tema delicado de reunir muy cerca a los estudiantes en espacios mucho más pequeños cuando hablamos de laboratorios. ¿Ustedes cómo lo han manejado para que los estudiantes estén ahí sin el riesgo de que se contagien de una enfermedad altamente transmisible? En algún momento cuando los estudiantes deben de atender prácticas de laboratorio se convocan en pequeñas cantidades, no mayores a 10 personas y los laboratorios tienen la suficiente amplitud y la suficiente luz natural, digámoslo así, para que ellos puedan recibir sus clases de laboratorio pero sin poner en precario la bioseguridad que por supuesto para nosotros es la primera prioridad. Ahora, este sistema lo experimentaron a finales del año pasado. Para este año, que ya lo arrancan ahora en febrero, me decía, doctor, ¿cómo lo van a aplicar sin el riesgo de contagios? ¿Qué van a pedir? ¿Cómo se van a manejar? Porque el gran problema con el virus es que ahí está y pueden haber asintomáticos, una prueba por muy pura que parezca puede tener un falso positivo o un falso negativo y ahí es donde están las grandes dificultades. Claro, es un riesgo que nosotros minimizamos observando completamente las normas de bioseguridad. Los jóvenes deberán, cuando son convocados, llevar su respectiva prueba aplicada al menos tres días antes. El cuerpo médico nuestro estará a la espera de que estos jóvenes lleguen para hacerles una revisión juiciosa de su estado de salud y a lo interno, por supuesto, que observando el distanciamiento social, el uso indiscriminado de la mascarilla, el uso de gel, lavado de manos, etcétera, eso, por supuesto, que minimiza fuertemente el riesgo y al día de hoy no hemos tenido ningún problema. El año pasado, hasta ahora, no hubo contagios internos dentro de la universidad cuando se arrancaron estos procesos. Tuvimos, digo yo, mucho cuidado. Y el año pasado nosotros tuvimos un grupo de estudiantes extranjeros que por el tema de la pandemia no pudieron regresar a su país de origen y los tuvimos viviendo en el internado todo el año y pudimos observar completamente las medidas de bioseguridad. Nuestro personal tomó la debida experiencia y debo decirle con mucha satisfacción que no tuvimos ni siquiera un contagio. Y con los muchachos que entran a este nuevo periodo lectivo 2021, ¿cada cuánto van a ir realizando las rotaciones? Me refiero por año, porque van desde el primer ingreso hasta las maestrías. Efectivamente, cada curso tendrá un rol propio, donde yo estoy presumiendo que tres semanas quizás estarán en clases virtuales y una semana deberán atender temas de campo, pero en ningún momento van a estar pernoctando una cantidad considerable de estudiantes en la universidad. Dicho de otra manera, una semana va un pequeño grupo, la siguiente semana otro grupo y así sucesivamente, de manera que nunca pernoctará una cantidad importante de jóvenes por el riesgo de contagio. ¿Han hecho estimaciones, doctores Bey, cuántos serán los muchachos que van a permanecer dentro del campus universitario? Porque esto incluso puede ser el modelo para ir con dicha aplicación a la Universidad Nacional Autónoma, a las universidades privadas, que de momento todo es en línea. La suerte nuestra es que tenemos un campus absolutamente verde, un campus muy amplio, muy amplio, que permite tener diferentes grupos de manera separada, que cumplan actividades de módulos diferenciados. Las estaciones experimentales son absolutamente grandes, tenemos un bosque universitario de un poco más de 4.500 hectáreas, donde perfectamente se pueden dispersar los jóvenes para atender sus temas de campo, un jardín botánico Lancetía de aproximadamente 1.700 hectáreas, de manera que los espacios naturales que tenemos son tan amplios que permiten tener entre 30 y 40 jóvenes, como en grupos de 10 personas, y que se vayan rotando semanalmente, de manera que al final de la ronda, todos los estudiantes hayan podido hacer sus módulos de campo, que han podido adquirir conocimientos en las semanas previas. Es decir, aquí va a ser como una especie de llegar, para decirlo así, a encerrarse a los que van y a trabajar para los que el docente lo requiera, y no es que les van a permitir salir, digregarse, más allá del grupo. Definitivamente, los jóvenes una vez que llegan, prácticamente están internos, y cumplen un régimen disciplinario, y por supuesto que no andarán exponiéndose en la ciudad, ni en centros públicos, y estarán dedicados completamente a tomar los autobuses a primera hora de la mañana, con el debido estanciamiento social, y llegar a los diferentes espacios naturales a cumplir sus módulos, y en la tarde de regreso a la universidad. Así que el riesgo de contagio realmente se minimiza. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo, el rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, el doctor Svei. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros el doctor Emilio Svei, rector de la Universidad de Ciencias Forestales. Hay muchos jóvenes menores de 20 años, que están llegando y son rebeldes, y dependen de los padres. En casos como estos, hay alguna firma, hay algún compromiso que deben suscribir sus progenitores o sus responsables por aquellos que si salen del régimen presencial, pueden ser expulsados y pierden todo. Efectivamente, todos los jóvenes que ingresan internos a la universidad, firman un convenio de beca, que es avalado por sus padres, y en el mismo momento que este convenio de beca es suscrito, ellos se someten absolutamente al régimen disciplinario que la universidad tiene y ha tenido a lo largo del tiempo. Para poder cumplir ese régimen disciplinario, la universidad cuenta con todo un equipo humano, dentro de lo que llamamos bienestar estudiantil, donde tenemos orientadores, donde tenemos supervisores de disciplina, donde tenemos pedagogos, y toda la cantidad de personas que son necesarias para, por un lado, darle una salud integral al joven, pero también normar que el reglamento de disciplina pueda ser cumplido tal como está establecido. Los jóvenes que no cumplen son sujetos a amonestaciones que van desde amonestaciones escritas hasta que pierden también su salida mensual a visitar su familia. En tiempo de pandemia fuerte, el año pasado, ¿les tocó aplicar mano dura? ¿Hubo sanciones? ¿O hay un comportamiento adecuado? Fíjese que los jóvenes, como son objeto de una minuciosa selección, los riesgos de jóvenes rebeldes son mínimos, y cuando tenemos una pandemia fuerte, como sucedió el año pasado, los jóvenes extranjeros, en este caso, sencillamente no tuvieron salida hacia ningún lugar. Si necesitaban ir a la ciudad por ir a temas del banco, ir a temas de la barbería o cualquier otro tema médico, eran acompañados por una persona de bienestar estudiantil y movilizados en un vehículo a la universidad, hacía lo que tenía que hacer y de regreso a la universidad. En ningún momento los jóvenes andan libres en la ciudad por el riesgo de contagio. ¿Ha costado implementar este sistema, doctor Isbey? No nos ha costado, Rosendo, porque este es un sistema que nació con la esnacifor misma ya por 1969. Lo que se ha ido haciendo a medida que la universidad ha ido creciendo en estudiantes ha sido ir perfeccionando el modelo y los jóvenes saben que el reglamento de disciplina debe de cumplirse, salvo que si no lo cumplen tendrán las respectivas sanciones disciplinarias. ¿Hoy cuántos son los estudiantes de este nuevo año? En este momento tenemos un poco más de 700 estudiantes. La presencia de damas fue en su momento escasa, allá en tiempos de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales. ¿Hoy cómo van avanzando? ¿Se están presentando? ¿Le gusta a la mujer, tanto nacional como extranjera, estas nuevas oportunidades que ofrece la educación? Es un tema curioso porque la universidad en este momento es absolutamente inclusiva y yo quisiera pensar que más o menos 50 y 50 es la cantidad de jóvenes y damas que en este momento pernoctan en la universidad. El tema de la educación y la formación con ciudadanos extranjeros bajo esta modalidad online que para el extranjero no presenta mayor dificultad porque incluso están muchos más avanzados los países vecinos y de otras latitudes en cuanto a tecnología frente a Honduras. Pero ya la educación presencial, ¿cómo la van a desarrollar? Porque los pasajes están caros y es un enorme conflicto para ellos moverse por aquello de las pruebas, los chequeos, las cuarentenas, etc. Si en algún momento es preciso que nuestros profesores, por razones de economía, de escala, deban moverse en este caso a dar los módulos de campo a los jóvenes que tenemos de Panamá, pues eso haremos. Sin embargo, en la medida que la pandemia vaya dando espacios, estos jóvenes regresarán a Honduras, regresarán a nuestro internado y el tema de los módulos sí ya lo haremos en Honduras. Sin embargo, yo creo que aquí lo válido, Rosendo, es que nosotros nos hemos ido adaptando a las dificultades y de las dificultades hemos encontrado oportunidades al extremo que en este momento el tema de la virtualidad, en el caso de la Universidad de Ciencias Forestales, llegó para quedarse. Y ya estamos trabajando en virtualizar todas las ofertas académicas que tenemos con el entendido que ya en época, cuando ya no tengamos pandemia, estos jóvenes deberán venir a Honduras o en su defecto el profesor llegar a sus países de origen y poder cursar el 20% de clases presenciales, que es lo que la normativa universitaria nos obliga a las universidades. ¿De qué nacionalidad, apartando la nuestra, desde luego, tienen mayor presencia actualmente? En este momento, Panamá. Panamá ha sido, a lo largo de la historia de esta institución, uno de los países que más ha enviado estudiantes a la universidad. En este momento es Panamá, sin embargo, tenemos también estudiantes de El Salvador, tenemos estudiantes de Guatemala e históricamente hemos tenido estudiantes de México y también de América del Sur. ¿Todos los jóvenes que llegan, todos están becados o hay algunos que no? Todos los jóvenes entran a la universidad becados. Con dos modalidades, tenemos una modalidad de internado, que es una beca todavía más completa, pero los jóvenes que también están externos tienen beca académica completa. El requisito que nosotros pedimos al joven para que pueda seguir gozando de su beca académica completa es que debe mantener un determinado índice académico. Casi no tenemos problemas porque la cantidad de jóvenes que quieren ingresar a esta universidad sobrepasa nuestra capacidad instalada y eso nos permite entonces hacer una minuciosa selección. ¿Tienen lista de espera? Tenemos lista de espera y nosotros realmente admitimos a los jóvenes que tienen los mayores índices en la prueba de aptitud académica y los demás quedan en lista de espera. ¿Qué han descubierto en estas pruebas, en estos ejercicios, previo a ingresar y ya sobre todo dentro del campus, doctor Esbey? ¿Quién es más aplicado en Honduras? Y no sé si ustedes han logrado identificar zonas en donde el nivel de enseñanza, sea esta pública o privada, es mucho más avanzada que otros sectores del país, sobre todo en áreas puntuales, donde nos dicen ustedes como académicos que hay falencia, matemáticas y español, donde andamos muy bajos. Definitivamente nosotros tenemos estudiantes de todo el país, principalmente provenientes de los sectores rurales y la experiencia nos indica que los jóvenes que vienen mejor preparados del nivel secundario son los jóvenes que vienen de la región occidental del país, específicamente de la zona de Ocotepec. Son los que tienen las mejores condiciones. ¿En estas dos áreas puntuales que le plantee? Definitivamente. Sin embargo, la prueba de aptitud académica no logra medir todo lo que una universidad quisiera y los jóvenes una vez que llegan a la universidad son sometidos a un riguroso programa propedéutico para poderles nivelar todas las competencias y que ellos puedan empezar sus clases ya en igualdad de condiciones, literalmente. Doctor Esbay, ¿y han ustedes considerado con los jóvenes que van a estar llegando a estos módulos presenciales en extender por áreas puntuales su estadía dentro del campus y la actividad que realizan en ambientes abiertos, como me decía, y que se vayan quedando más tiempo o les genera dificultad porque ellos están hoy y la otra semana pueden llegar otros? ¿Cómo están manejando ese escenario? Los jóvenes deberán pernoctar en la universidad por cursos. Y por supuesto que en los cursos hay jóvenes de todo el país. Sin embargo, un primer curso toma una semana, otro curso ya va a la siguiente, o pueden haber dos o tres cursos simultáneamente en un campus tan amplio que tenemos, de manera que no pernocten por razones de bioseguridad. Sin embargo, el tema de poderlos convocar por regiones no es posible porque en cada curso nosotros tenemos jóvenes de diferentes procedencias. Está con nosotros esta noche Alban Quib, el rector de la UNAS y por Emilio Esbay. Vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos Alban Quib, está con nosotros el doctor Emilio Esbay, es el rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales. ¿Es posible que estos modelos ya que ustedes los han desarrollado los vayan experimentando este mismo año, el próximo mes, ya que arrancan las clases normales? Sí, efectivamente estamos haciendo todo un trabajo de programación, de manera de que sin perder las condiciones de bioseguridad, los jóvenes puedan ir desarrollando sus módulos de campo que son vitales en el caso de esta universidad para que puedan cursar las respectivas asignaturas. Esperamos, por supuesto, que las medidas de bioseguridad nos permitan poder atender a estos jóvenes con el debido éxito y que, por supuesto, no tengamos contagios. Bueno, usted que conoce de la estructura universitaria, de la estructura educativa superior de Honduras, ¿por qué es donde esté el experimento? ¿Están preparados ya a nivel de la Universidad Nacional Autónoma, aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, algunas universidades privadas, para arrancar algunos proyectos pilotos y no dejarnos todo a la virtualidad, doctor? Cada universidad tiene sus propias particularidades. Yo quisiera pensar que la nuestra es la más compleja, por esa mezcla armónica entre clases de oficina y módulos de campo. Sin embargo, las otras universidades, presumo que su mezcla armónica es menor y la mayor cantidad de tiempo ellos deben estar en aula, que se complementa con el tema de la virtualidad. Sin embargo, hay clases particulares en otras universidades donde se requiere algún trabajo de módulos, ya sea de laboratorios. Y yo pienso que con sostener las debidas medidas de bioseguridad, convocar a los jóvenes en cantidades reducidas y, por supuesto, cumplir absolutamente todo lo que implica el no contagio, yo creo que es posible hacerlo. ¿Qué tanto desde los estudios que ustedes han desarrollado, doctor Edbey, nos ha golpeado la pandemia en el tema educativo? Hay quienes dicen que hemos retrocedido una década. Otros van y en el marco de estas dificultades plantean que hay que realizar un gran esfuerzo. Y aquí me voy a ir a la educación primaria, que hacia los extremos, que ese primero y segundo grado no hay que descuidarlo y hay que ver la forma como se les traslada una enseñanza cara a cara, porque desde luego, sobre todo en el área rural, es difícil que un niño, incluso que un párvulo, vaya a tener acceso a la tecnología. Definitivamente, el caso de la educación primaria es precaria, porque justamente hay una cantidad muy considerable de hogares que no tienen acceso a la virtualidad. Y aún si la tuvieran, estos niños no tienen las debidas competencias como para poderse plegar a la virtualidad. Es ahí donde el Estado debe de ser lo suficientemente creativo para que estos jóvenes no pierdan el pan del saber, porque eso definitivamente va a marcar un retroceso a lo largo de su vida. No cabe duda de que hacer este tipo de experimentos, como el caso que nos ocupa, requiere de mucho ingenio, de mucha creatividad y también de correr riesgos, correr riesgos en el sentido de asegurarse que se cumplan todas las medidas de bioseguridad para poder cumplir, por un lado, con los módulos de campo que nosotros obligatoriamente tenemos que hacer, pero por el otro lado también terminar con cero contagio. Ve con realidad a lo que estamos viviendo, donde estamos enfrentando una nueva ola de contagios, donde los especialistas nos están recomendando a diario que hay que tener extremo cuidado para que no se siga replicando el virus, que tener clases presenciales a nivel primario este 2021 es casi una misión imposible. ¿O lo ve con una luz ahí al final del túnel, doctor? El tema de la presencialidad en la educación primaria es absolutamente complejo. Quiero yo compartir su pensamiento, que es muy difícil que la presencialidad llegue. Sin embargo, de nuevo, hay que invocar el tema de la creatividad y usar medios tecnológicos que no necesariamente deba ser la virtualidad, llámese la televisión, llámese la radio, llámese los videos, que puedan de alguna manera compensar la no presencialidad. Pero por supuesto que el tema de educación primaria, que ha sido muy precario en el país, no permite con gran celeridad poder lograr este sueño que estamos hablando. Doctor Esbe, a nivel de la educación secundaria, ¿cuáles son las valoraciones que han hecho? ¿Cómo están ahora mismo esperando ustedes el recurso humano formado con un título de media que les llegará? Porque el primer año que han matriculado en la universidad, este 2021, es de este nuevo experimento virtual y hemos encontrado que unos sí se aplicaron, pero otros de pronto los pasaron hasta por compromiso. Sin duda, este año ha sido un experimento muy interesante, Rosendo. Nosotros teníamos un grado importante de pesimismo de no poder captar a los jóvenes de primer ingreso, pero curiosamente este año nosotros tenemos un ingreso que sobrepasa el límite que habíamos establecido. Eso significa que la universidad corre por buenos niveles de credibilidad que contrasta, por supuesto, con otras universidades que en este momento reportan una baja considerable de jóvenes que por diferentes razones no se matricularon en este año lectivo, que no es el caso nuestro. ¿Cuántos son los jóvenes que han llegado en este año 2021 a primer ingreso? Aproximadamente 200, cuando nosotros típicamente hemos estado recibiendo 150. Tuvimos que ampliarlo porque la demanda era muy fuerte. ¿Y se les generó el espacio? Se les generó el espacio. ¿Y por qué generamos espacio? Porque la necesidad de educación superior en este país no está completamente satisfecha y un espacio más que logremos abrir para un joven, sin duda a esta universidad le cambia la vida a ese joven y también a su familia. Bueno, van a tener el experimento que en parte les puede generar algún grado de tener un buen recurso. Vamos a pensar en eso, doctor, en función de que los estudiantes que llegan a la universidad son jóvenes con excelencia académica. Pero cuando escuchamos de algún sector de la población estas dudas que se han generado por una educación virtual, no total para todos, porque algunas veces unos se conectan, otros no lo hicieron, padres de familia priorizaron la alimentación, el gasto en medicina frente al consumo de datos de una plataforma virtual determinada. Bajo todos estos escenarios, ¿cuál debe ser el compromiso puntual del Estado y la empresa privada que ha ayudado de manera consciente para no dejar morir la educación? Sin duda la pandemia debe de dejarnos lecciones importantes y una lección fundamental es que se debe de aumentar dramáticamente el tema de la conectividad pública en el país y es ahí donde el gobierno, en asocio armónico con las empresas privadas y en este caso de las diferentes telefonías celulares, debieran de generar espacios adecuados para que esta virtualidad llegue a los espacios rurales del país. El caso nuestro indico que es bastante particular porque pese a que nuestros jóvenes en su gran mayoría son provenientes del área rural, pienso que el interés por capturar conocimientos ha estado por encima de las dificultades, al extremo que nosotros ni el año pasado ni este año hemos tenido deserción porque los jóvenes no hayan podido acceder a la virtualidad. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Emilio Sbey. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros el doctor Emilio Sbey. Vienen los momentos críticos porque ustedes como universidad y sus equipos integran a los combates de incendios forestales, a la prevención que debería ser lo ideal, prevenir y al cuidado del bosque. ¿Cómo están ahora mismo en medio de esta pandemia trabajando los equipos, doctor Sbey? Todas las temporadas de verano son traumáticas para los bosques de Honduras. Debo mencionar que el tema de los incendios forestales es un tema cultural que hemos arrastrado desde siempre y típicamente en enero nosotros nos preparamos para atender los efectos, más no las causas de los incendios forestales. Habrá que seguir trabajando y en esto debo admitir que en los últimos tiempos el Instituto de Conservación Forestal, en asocio con Cooperación Internacional, tienen una serie de proyectos que propenden a generar ese grado de conciencia en la población rural para que el tema de los incendios pueda reducirse dramáticamente. Sin embargo, paralelo a este tema de concientizar a la población, también tenemos que estar preparados para atender los efectos, para atender los incendios y es así como la universidad prepara a todos los jóvenes, ellos participan en actividades de prevención, en construcción de rondas, en hacer quemas prescritas y también atender temas de incendios forestales. Y esto obviamente se hace en asocio con las fuerzas militares, con las brigadas que el Instituto Forestal contrata y en alguna medida también con las fuerzas que las diferentes corporaciones municipales contratan para la temporada de verano. Sin embargo, debo reiterar que este es un tema que habrá que trabajarlo durante todo el año, de manera que cuando no tenemos incendios forestales nos dediquemos a generar la debida conciencia para que los incendios no se produzcan. Ahora, el tema del gorgojo, descortezador, la temporada de verano es donde más se multiplica el mismo. ¿Le hemos dado la atención del caso? ¿Se han trasladado los recursos necesarios para hacerle frente a esta otra, aplicándole en los términos que vemos ahora, pandemia en la foresta, para un control o qué nos depara este año? Lo que ha sucedido en los últimos cuatro años sobre el tema del gorgojo nos ha dejado las acciones muy importantes. La universidad en particular ha desarrollado una serie de investigaciones y una serie de parcelas de muestreo para poder determinar en qué momento las temporadas de calor son más críticas para que el estrés hídrico pueda provocar que los árboles se debiliten y el gorgojo pueda llegar con absoluta facilidad. Con el tema del gorgojo, debo expresarle que este es un tema que el país maneja desde 1962. O sea, siempre ha estado ahí y de pronto es que observamos que en algunas zonas, en algunos años, genera los problemas. Sí, es un tema cíclico, al igual que las inundaciones. Sin embargo, el gorgojo llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él. Por supuesto que todavía hay mucha investigación por hacer, pero el daño será menor en la medida que todos los entes relacionados estemos completamente atentos a la aparición de cualquier brote, por pequeño que sea, y que por supuesto sea controlado con la debida celeridad. Ahí está el secreto para que grandes hectáreas no sean devastadas por el gorgojo. Por ejemplo, la participación ciudadana informando a los especialistas que están detectando daños en parcelas es punto clave. Definitivamente la cultura de la denuncia, en este caso particular, es vital. Pero denuncia, doctor, pura del hecho, porque el problema es que también se ha registrado que muchos ciudadanos hacen la denuncia o presentan la queja bajo el entendido de que hay un brote de gorgojo descortezador, pero lo que van a cortar al final es madera buena para un aprovechamiento de bolsillo. Sí, es un tema complejo. Por supuesto que el ente regulador del país, que es el Instituto de Conservación Forestal, deberá fortalecerse con capital humano suficiente en todo el país para que este tipo de situaciones que usted menciona no se vuelvan una costumbre. Efectivamente, ha habido casos de que por un brote pequeño se corta una cantidad considerable de árboles vivos y sanos y esas son las asimetrías que se deberán resolver en la medida que el Instituto de Conservación Forestal se fortalezca con capital técnico humano. Es decir, ¿sí se puede controlar si hay dedicación y si hay compromiso? Definitivamente se puede, porque cuando un brote es reportado, el Instituto de Conservación Forestal lo georreferencia y da un permiso muy puntual sobre una determinada cantidad de árboles que están afectados y que deben cortarse para romper el ciclo de crecimiento del gorgojo. El problema es cuando se producen los excesos por la escasa supervisión que en algún momento se hace por no tener el capital técnico suficiente para ejercer la debida supervisión. ¿Dónde han descubierto los daños mayores con los estudios de la universidad en los últimos años, doctor? En todo el país se han dado asimetrías, Rosendo, porque debemos admitir que el capital técnico humano con que cuenta el Estado es precario y eso no permite tener una supervisión adecuada. Debo también expresar que un actor clave para que estas asimetrías no se produzcan deben ser las diferentes corporaciones municipales y sus unidades municipales ambientales, pero en algún momento ellos no cumplen el rol que les corresponde. ¿Y hay programas que haya desarrollado la tecnología ahora que estamos tan avanzados a través de imágenes satelitales, de drones? ¿Capten sitios puntuales donde el gorgojo se está multiplicando y ahí atacar a ustedes como especialistas? Efectivamente, ya el Instituto de Conservación Forestal tiene programas satelitales que han sido implementados en el reciente pasado con la cooperación internacional y donde ellos pueden identificar los puntos críticos de calor que son propensos para dos cosas, o para temas de incendios forestales o para temas de ataques de gorgojos y poder entonces direccionar las cuadrillas necesarias para que vayan a atender a esa situación. Debo admitir que se ha avanzado tecnológicamente en el tema, pero que por supuesto todavía hay mucho camino que recorrer. Cuando un árbol ya está afectado, sea este de una manera leve, ya lo máximo entendemos que habrá que hacer. ¿El único remedio es cortarlo? ¿O hay forma cómo tratarlo? Lo que hemos aprendido hasta la fecha es que la única manera de detener el gorgojo es cortar el árbol porque al cortar el árbol la resina que circula a lo largo del árbol se cristaliza y el gorgojo que está inserto dentro de la corteza muere por asfixia. Hay que indicar también de que cuando nosotros vemos un árbol cuyo follaje ya está café significa que atrás hay dos etapas previas. Hay una etapa que el follaje está amarillo pero ya tiene afectación de gorgojo y también hay más atrás otra capa de árboles verdes que todavía están verdes pero de reciente afectación del gorgojo y todos esos deben cortarse para cortar el avance del gorgojo. Doctor, le agradezco. Muy amable. Muchas gracias por su tiempo y muy agradecido por todo, Rosendo. Con nosotros esta noche al banquillo el rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, Emilio Esbey. Por su sintonía, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.